¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, aquí estamos checando rápidamente toda la información con respecto a los códigos de ProneSports de los partidos de la Quilina de ProGol 21003. Ya estoy conectado directamente a su base de datos. Hace rato no lo pude llegar a hacer. Pero bueno, aquí rápidamente ya tengo listos los códigos como tal. Un dato muy curioso, bueno, lo que pasa con los partidos de Rusia. Esta semana no tenemos un bloque disponible de esa liga como tal. Entonces, el partido de la revancha que viene, el partido número 7, no lo vas a poder estar encontrando. Todo lo demás se encuentra disponible. Ya mucha la atención lo que pasa con los partidos de vuelta de fútbol mexicano de las semifinales. Tenemos el código 432. Ya tenemos el nombre de los rojineros enfrentado a Pumas. Se está pagando 1.60 por el local, 3.10 por el empate, 3.90 por la visita. Después tengo el León enfrentado a Tigres. Se está pagando 1.92 por el local, 2.95 por el empate, 2.90 por la victoria del visitante. Código 236. Bueno, me llama mucha la atención lo que pasa. Con este código 432 todavía no se juega el partido de ida y ya tenemos momios. Quizás si ocurre algo dramático y Pumas saca un buen resultado, este momio de los dedos rojineros se incrementa y no se paga tan bajo. Ojo con todo eso. En estos momentos no vale la pena meterlo. Hay que esperar hasta el día de mañana a ver si se reacomoda todo eso, si hay alguna sorpresita el día de hoy. Entonces, ahí está chicos. Esta es toda la información que estoy compartiendo con todos ustedes para que medio mundo lo pueda estar descargando sin ningún problema. Lo dejo en la descripción. Cuídense mucho. Pásenlo bastante bien. ¡Hasta luego!